De paseo por las calles de Bilbao y te encuentras con esto. ¿O te impresionas con bailes como este? La creatividad, la originalidad y el atrevimiento son algunos de los pilares que definen un arte que se mueve por todos los rincones. El arte urbano. La calle se convierte en un mural para artistas que despliegan sus ideas en un escenario con acceso gratuito. La paleta de colores en forma de spray y un lienzo de dimensiones indefinidas se convierten en el material principal para una de las manifestaciones artísticas fundamentales de la creación urbana, el graffiti. Hago personajes, hago escenas, hago lo que sería una ilustración en un cuaderno pero llevado a la pared. Entonces yo no veo diferencia entre un cuadro o un graffiti o una ilustración sino simplemente la diferencia es el medio para mí. Lo que antes era calificado como un acto vandálico se ha convertido en un tipo de lenguaje visual a través del cual se pueden apreciar los distintos mensajes. No hay canon establecido. El estilo es totalmente libre donde las formas concretas y abstractas son decisión del artista. El graffiti ahora mismo es un mundo súper amplio. Es como el cine o como dibujos animados o lo que sea que tienes cosas más serias, tienes cosas más puristas, tienes gente de nuevas tendencias. Están los grafiteros que son puristas que hacen letras y hacen good style y se ceñen a eso y no salen nunca de ahí o que no quieren. Y luego hay gente que viene de ideas artes. Yo hago lo que me apetece en realidad sin ceñirme a ningún estilo. Ser grafitero para algunos se convierte en un modo de sobrevivir, mientras que para otros es una afición a la que le dedica su tiempo libre. Hay gente que se lo toma como un hobby, yo me lo tomo como un trabajo, aparte de como hobby, y pues eso, hay gente que lo tiene como una vía de escape para su vida normal y entonces lo utiliza. Y los fines de semana se va a pintar trenes o va a pintar un muro y eso es como... hay muchas variantes, depende del artículo. Yo sobrevivo un poco como un hippie, vivo con poco, pero sí que da así, te tienes que buscar la vida mucho y pelear porque hay mucha gente que hay mucha ignorancia también. Entonces la gente, pues si lo conoce mucho y lo aprecia, pues lo valora más. Si no lo conoce, pues son chavales que revintan la calle y ya está. La calle sigue teñida de color cuando el spray paint ocupa las aceras. En esta modalidad de pintura con aerosol, el artista pinta sobre varias capas, agregando texturas y matices con materiales reciclados como platos, periódicos y moldes. Bilbao se ha convertido en un escaparate para jóvenes talentos que quieren dar a conocer su arte a la vista de todos. Las distintas manifestaciones urbanas han impulsado a que diversas agrupaciones artísticas se conjuguen en festivales como el Jetlag. El festival creo que es una idea bastante buena, o sea, impulsa lo que son las nuevas tendencias, un deporte un poco desconocido, pero solo necesitas tu cuerpo y la calle y la ilusión y las ganas de entrenar. Las innovadoras expresiones callejeras dan como resultado una simbiosis de energías creativas que se trasladan a los espacios de un centro cultural sin techo.